Hola que tal gente del estanque, yo soy Cristo24 y en esta ocasión vamos a seguir con Kirby's Adventure En el episodio pasado comenzamos este juego, completamos el nivel 1 Vegetable Valley, el valle vegetal, valle de los vegetales Y pues llegamos al nivel 2, la isla del helado, Ice Cream Island Y pues nada, vamos a comenzar Hace mucho que no grababa Kirby honestamente Creo que el episodio 1 lo grabé en diciembre, osea lo subí en enero pero lo grabé en diciembre Y ya estamos en febrero, 14 de febrero, no se cuando vayan a ver esto pero aquí es 14 de febrero Este, día de la morir amistad por cierto Pero si, en todo enero no jugué Kirby, ni Sonic, ni nada Porque, este, comenzando enero como que comenzaron construcciones aquí en mi casa Y, y pues se escuchaba el ruido, no, se escuchaban de repente martillazos Eh, taladrazos Y cosas así, este, estaban construyendo un baño Eh, en el, en la parte de abajo Yo, yo, mi cuarto está en el piso de arriba Y pues con que ahora se escuchaban las cosas Entonces creo que no he leído la, la descripción de mi espada Usa la espada para derrotar a los enemigos Si tú atacas en medio del aire, Kirby hará un giro y un slash, un corte, no se Básicamente esto Este, entonces pues, había construcciones y no Y pues no quería grabar así, porque luego se iba a escuchar todo Y luego cuando se terminaron me dediqué a hacer streams Por cierto, estos monitos honguitos se llaman Capi Como el de Mario Odyssey Capi Aquí hay un Waddle Dee para Sol Acá hay un Waddle Dee para Sol Y no he leído la información de Crash Así que ven para acá Au No, espera, yo quiero el Crash ¿Cuál es mi información de Crash? Este poder puede derrotar a todos los enemigos en pantalla Pero solo se puede hacer una vez Ok Y sí, ya lo había mostrado, pero no lo había leído Ey Vamos a usarlo, porque yo quiero ese trompito Creo que no lo he mostrado Debe haber, debe respawner si hago esto Tornado Creo que esta habilidad es única de este juego No recuerdo haberla visto en otro O no me acuerdo Tal vez no, no he jugado a todos los Kirby's Pero los que he jugado no recuerdo haber visto esta habilidad en otro lado Kirby puede Girar Y, ¿cómo decirlo? Bomb Girar sobre sí mismo Mantener presionado el botón B Para girar en el aire Ok Y sí, pues básicamente eso No sé La verdad, la verdad, no sé Sigo practicando mi inglés, pero No sé A ver, ¿qué se abrió ahí arriba? Ah, lo de los pollitos Esto está divertido Y luego lo hago Al final del video Bueno, no sé si vamos a terminar este mundo en este video Digo, no sé si los mundos se van haciendo más largos conforme avancemos Pero bueno Y pues hoy estaba libre No tenía nada que hacer Este Es lunes Y dije, pues vamos a grabar el El Kirby's Adventure Este En fin, este Porque ya pues ya teníamos Tiempo sin grabar Digo, también pude haber grabado a Sony Pero no sé No tenía ganas Como que tenía más ganas de jugar el Kirby Y ya estoy probando un nuevo formato Que ya no es este Antes Cada que tenía un video preparado Lo subía O sea, aunque hubieran pasado ¿Cómo decirlo? Vamos a quedarnos con Tornado Tengo ganas del Tornado Y yo no Este es un Willy Este Fino Creo que sí Pero no Es que este es más grande Pero no sé No sé si tenga otro nombre Porque ahí están los chiquitos Pero según yo Es un Willy O sea, se llaman igual No creo que se llamen diferente A ver ¿Y qué está diciendo? Antes de llegar aquí Así que estoy probando Un nuevo formato Que ya no es Este Subir todos los videos Que tenga Aunque haya pasado muy poco Y ahora tenemos Willy Sino más bien Subir uno por semana O sea, si tengo un video Me espero hasta Que hayan pasado Una semana O ciertos días Del video anterior Así ya no Sobresaturo el canal Y no me quedo sin videos Por mucho tiempo ¿Saben? Entonces Creo que esa estrategia Puede funcionar Es lo que he estado haciendo Desde hace un rato O sea, he tenido videos Ya grabados Y hechos desde hace Pues más tiempo Pero Me estoy esperando Para que no queden Tan amontonados Y que no haya Tanto tiempo Sin contenido Porque Luego llegan Temporadas De proyectos Y no sumo nada Y el canal Se muere Cuatro meses Y eso no es bueno Entonces Creo que está mejor así Ok, vamos a ver Kirby puede Convertirse en una Rueda Y puede moverse A super velocidad Pero Observa los obstáculos Este Y el exceso De velocidad O algo así No sé Si te puedes caer O pueden pasar Cosas malas Pero No pasa nada Maldita sea Si un Jesse Llegar al 1 No sé si llegué En el episodio Pasado al 1 No Según yo no Creo que llegué al 2 No más A ver Vámonos Aquí está esto Que me gusta también Pero lo haremos ahorita Este episodio Debería ser más corto Que el pasado Porque En el pasado Leí la historia Fueron como 4 minutos De la historia A ver A ver A ver Zumbronto Au Bueno, no importa Este Los de espada ¿Cómo se llaman? Creo que no lo sé Pero creo que se llaman Knights Algo así No sé Sword Knights Nomás así Sword Knights Espera Se tiene que poder No 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 puedo Se me dice que tendrías que tener Otra habilidad Pero no sé cuál Exactamente Bueno Luego lo chequemos Los pececitos Se llaman Blipper Que son peces Con snorkel No sé por qué Un pez Necesitaría un snorkel Pero Pero Pues bueno Ese es un gordo Esos monitos ¿Cómo se llaman? Ok, no No tengo el dato De cómo se llaman Porque sí Hice una lista Como de los enemigos Pero creo que Pero creo que ese No lo anoté Porque si no No me acuerdo El nombre De todos los enemigos De Kirby Y hay una vida Entonces por eso hice como Uy Para allá hay muerte Entonces hice como una lista Pero creo que ese no lo puse Porque son bastantes Son bastantes enemigos En este juego Pero bueno Con quien luego Les traigo el dato Voy a ir anotando Los que ya Pues mencioné Porque Pues me gustaría Mencionar Todos al menos una vez Ey el jefe Ey Ese sujeto otra vez Y estos son los X-knight Los caballeros hacha No sé ¿Cómo se pronuncia eso? Hacha Yo siempre le decía X No sé Si se pronuncia así realmente Y una manera fácil De acabar con ellos Es simplemente Tragártelos Digo Podrías ponerte A pelear con ellos Pero Eh Innecesario Esos monitos de allá No sé si se llaman De otra forma Los que te avientan Tenedores Y estos que traen Una bola con pinchos No sé Ah me mataron Ok Sí Bueno no importa Hola X-knight Hola caballero Hacha Vamos a aportarte Muérete Es más fácil hacer esto Que ponerte a pelear Con ellos Con tus habilidades Honestamente Muérete Muérete Dije Y También Pakatú Y terminamos Listo No era tan difícil Ahí está Ahí hay para recargar vida Pero no lo ocupo Bueno no Nomás me dejaron una Y ya terminamos el nivel Aparte Entonces vámonos Uy creo que no hice bien Ah no lo hice peor Qué bonito Bueno no importa Espero algún día lograr Al menos una vez El uno Pero no estoy seguro Y vean Esto Ah no Les iba a decir algo Pero no olvídelo Entonces vamos a cuatro Hmm A ver Muérete Vamos a entrar aquí A ver qué hay Estos monitos No sé cómo se llaman Son como Gorilas Changos No sé Au A ver Vamos a subir Y llegamos a donde mismo Creo Entonces cuál fue el propósito Cuál es el propósito De esos Eh De esas entradas No No lo entiendo Ok Maxi tomato Vamos para acá Tenemos fuego Ahorita A ver Sí Ey Un fuego azul ¿Por qué? Roca ya lo leí ¿Verdad? No me acuerdo O sí O no No me acuerdo Creo que no Vamos a Vamos a agarrarle Entonces Y por acá Stone Roca Que lo que hacemos Es esto Nos convertimos en roca Sí creo que eso No lo había leído El cuerpo de Kirby Se convierte en una Roca sólida En esta forma No puedes recibir Daño de enemigos Muérete Este bolito Es como Un reloj Bueno Yo siempre leí Forma de reloj Pero se supone Que es una bocina O algo así Pero para mí Es un reloj De esos Como de las caricaturas De hecho Yo tenía uno De esos relojes Nunca jaló Pero Pero yo tenía uno O sea Yo le veo Forma de reloj Pero creo que Roca no es Lo que necesitamos Pero bueno Ya me lo matamos Y si somos inmune Pero pues no nos podemos mover Ahí está Muérete ¿Y qué nos da? Mike Uy esta es buena Esta es buena Esta es muy muy buena Ahorita lo probamos Vamos a leer su descripción Kirby puede cantar Este Sus Sus Su canción Favorita En tres veces Yo espero que esta canción No lastime A los enemigos Sí Es muy buena Esta habilidad A ver Necesito enemigos Para probar esto Uy Aquí hay Scarfist Vamos a ver Y si Los mata instantáneamente Otra vez Con el micrófono Y Nada No vale de pena Vamos Vamos Quiero matar Más cosas No Vamos Necesito más Que enemigos Aquí hay más Y mueran todos Y ahora Y si Ya nomás Lo hacemos Tres veces Esa habilidad Me gusta Pero Pues nomás Se hace Tres veces O sea Está mejor que Crash Me gusta más que Crash El mic Pero Pero me gustaría Que durará más Digo También está muy OP Pero Au Y nomás Lo puedes O sea Nomás vale la pena Cuando tienes muchos enemigos Y no pues Pa' que la usas ¿No? Pero bueno Ehh Vámonos Y Vámonos Ah Pero Llego el 4 Y En fin Ok Nivel 5 No sé cuánto tiempo llevamos Pero vamos a seguirle No creo que llevemos tanto Entonces vamos Nivel 5 Que estos abuelitos Se parecen a Guadalentino A Wispy Woods A ver Cañoncito Para sol Ya leí para sol Según yo Abre tu Parasol Tu paraguas Tu Sombrilla No sé Y toma Una buena Caminata Este No crees que Puedes tener Otros usos También Tal vez Tal vez Creo que eso No lo había leído Y ya la perdí No importa Podría ir por ella Pero Ay que huevo Pero Pero en resumen Pues puedes pegar Con ella Es de las habilidades Más básicas De Kirby Y ya no Nos queda Uno de vida Entonces ahorita Tenemos que buscar Una sodita O algo Si Recargas la vida Con Bueno No sé Que sea Exactamente Pero Yo siempre Pensado Que es Coca O Soda Refresco O lo que sea Uy Chale Pensé que iba a escapar De eso O sea Si saben De lo que hablo Las botellitas Siempre pensado Que es Pues Refresco Pero muy posiblemente No sea Refresco Eh Yo quiero eso Yo quiero eso Hype Young Owl Gracias por quitarmelo Kirby puede saltar Muchas veces De una De manera Más Más alto Que lo usual Este Salta Y ataca A los enemigos Y Básicamente esto Y pues Podemos atacar A los enemigos Ah Me lo he quitado Chale Ey El Cotter No lo he leído Tampoco Vamos a ver Cotter Kirby puede Lanzar Una serie De Cuchillas Y regresan Como Boomerangs Eso Esta también Es muy buena Me gusta El Cotter Ok Aquí está Lentando No lo había visto Pensé que era una mancha O sea Una mancha Del fondo Ey Necesitaba eso Chale A ver Ahorita se la quito Estos de aquí Si Esto es más fácil Mira Estas botellitas Yo siempre he pensado Que eran Sodas A ver Dámela Ahí está Entonces aquí Podemos hacer esto Vámonos Así Más fácil Más fácil Que ir subiendo De uno por uno No sé si perdí Mucho el tiempo Ahí Pero no importa Hay un maxi tomaro Y lo perdí Por idiota Wow Estas botellitas Para volver al mundo Se me va Se me va el nombre Y de los jefes Si quiero tener el nombre Pero este bonito No sé cómo se llama Si me mata Pues ni modo Ahí le dejamos Y en el siguiente episodio Lo matamos Y les traigo El dato De cómo se llama Este bonito Que por cierto Esta batalla Está muy chida Porque o sea Pinta así como Dibuja cosas Y Kirby pelota Olvidé que esto existía Kirby se convierte En una bola redonda En una suave bola Si tú dejas el botón A Puedes saltar más Alto Ya me dirás tú Para qué Queremos Ser una bola Au Bueno ¿Qué haremos? ¿Cómo haremos esto? Los niveles se ponen Más largos Por lo que veo Entonces yo creo que Vamos a hacer un minijuego Y ahí le dejamos El video Vamos a hacer esto Tal vez Arena Los peleadores Irán Como si no Pero solo uno Quedará Sobrevivirá No sé Tú puedes Tomar Tú puedes tomar Un tomate Y Una habilidad Para ganar No sé Ok Vámonos Ah ok Ya entendí O sea Nuestro premio Es un tomate Para recargar la vida Y la habilidad De este monito Claro Si estás en apuros Vienes acá Matas a este Agarras la vida Que no lo necesitamos Y ya Ya entiendo Bueno ¿Qué más podemos hacer? Vamos a hacer esto Porque me gusta Porque me gusta La música Ah me encanta Es tan bonito Agárralo Agárralo Que no se caiga El Kirby obeso No Maldito Kirby obeso El chiquito Casi nunca lo agarro Porque Pues siempre me voy Por el grandote O sea Y siempre gasto Mis dos turnos Uno para acomodarlo Y No O sea que O sea que Uy si lo agarró De las patas Valle Y el otro Y el otro Pues ya Para agarrarlo Y Nunca agarro El chiquito Por eso Dos vidas Vámonos Nice Ocho vidas Otra vez Creo que empezamos Con esas vidas Entonces pues bueno Yo creo que aquí Le vamos a dejar Al video En el siguiente Episodio De Kirby's Adventure Este Vamos a terminar Con el jefe Vamos a hacer Vamos a ver Que hay aquí Creo que es el museo Nada más Y vamos a hacer El minijuego De los pollitos Que se quedó Acá atrás Que no recuerdo Si ya mostré Creo que sí O creo que apenas Apareció aquí No sé No recuerdo Este pero bueno Ya saben Si les gustó Denle like Comenten Que les pareció Suscríbanse al canal Donde subo contenido De videojuegos En especial de Nintendo Y yo los veré En el siguiente video Entonces Hasta la siguiente ¡Suscríbete al canal!